Mi nombre es Adrián Hernández, mi último grado de estudios fue en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estuve estudiando la carrera de Publicidad, hasta segundo semestre nada más. Mi experiencia laboral fue en Multimedios para Cablevisión, estuve en el área de Dispatch y mi trabajo era agendar las órdenes de trabajo pendientes de revisiones e instalaciones para los técnicos en el sistema, captura de material, también eran las rutas de los técnicos de acuerdo al área que les había tocado en el día laboral y lo que yo le puedo aportar a una empresa sería honestidad, muchas ganas de trabajar y mucho esfuerzo.